Bueno mis amigas, vamos a ver qué nos ofrece la Burlington, iba a decir la Ross, la Burlington en mercantía, miren nada más, hay bastantitas, ay disculpen tenía la cámara hacia abajo, hay bastantitas mochilas, si tienen bastantes cositas comparado a lo que tenemos ahorita, miren la sección de las bolsas, hay bastante de donde escoger comparado como lo que les digo a las bolsas que tenemos ahorita en la Ross, miren acá de este lado, ahí puedo mirar los zapatos, también se mira que tienen bastante mercancía, o si tienen pues de donde escoger, no quiero decir bastante, porque pues ahorita sea como sea si estamos bajos donde quiera, miren la sección de las cross bodies, aquí estamos ahorita y luego vamos a entrar a la sección de los accesorios para mujer, miren todo este lado, luego aquí enseguida tenemos las cosmetiqueras, siempre batallo para decirlo, y luego aquí están las muñequeras, miren nada más, para que se den una idea más o menos de lo que tenemos y lo que no tenemos, porque muchas me han estado pidiendo que ya nos vayamos de compras y que quieren ver, si no podemos ir a la Ross, pues aunque sea que vengamos a otra de estas tiendas bastante lentes y bastantes cremitas y todo eso, shampoos, que eso si tenemos en la Ross, como les enseñé el otro día en un video, parece que en mi canal o en el de la chiclecito les decía que están rebajando bastante todos los shampoos, miren nada más, todo este lado hay bastante para donde escoger, pero miren, les voy a enseñar algo con lo que me quedé sorprendida cuando entré, que si hay bastante mercancía, pero como pueden ver para este lado, miren nada más, como un cuarto de la tienda está completamente vacío, pero movieron toda la mercancía a el resto de la tienda, me imagino que a lo mejor para que se mire más apretadito, pero miren, aquí están los zapatos, como pueden ver las bolsas sí quedan todavía aún, ropa, hay bastante, bastante ropa. $15 dólares por estas Tommy's, yo siempre me fijo en estas que no estén pegadas de aquí, porque muchas veces cuando están pegadas de aquí, sí se despegan ya con el tiempo, miren, en Tommy's de plástico por $9 dólares, estos también van a estar en lo mismo, $9 dólares, Tommy's en café, $9 dólares, están preciosas, me gustan estas, acá hay más chanclitas, preparándose uno para el verano, $15 dólares, estos son los $7 y medio, así que para todas las que me han preguntado que si hay mercancía ahorita aquí en la Burlington, esta es la caminata de la Burlington. miren nada más, $22.99, están preciosos, están brillosos, y qué dice, Miller New York parece, miren tie-dye, como se está usando muchísimo el tie-dye ahorita, en $7 y medio, qué marcas son, ay, ya va a empezar la música, me tengo que apurar, $17 dólares por estos, tienen bastante pantufla todavía, aquí son los calcetines y las gorras, estos, esto es lo que hay en la sección de hacer ejercicio, es 1X, 2X, aquí hay una chamarrita por $30 dólares, Tommy, así se mira, las blusitas para hacer ejercicio, esta está por $13 dólares, blusita ligerita Nike, miren, es delgadita, esta está por $20 dólares, como ven, y trae su gorrito, a ver, aquí hay una BB Sport en negro, pero como les digo, mi cámara no se aprecia el negro, $15 dólares por ella, ropa de, como se puede decir, interior, también hay bastante, bastante, comparado a lo que estamos, a lo que miramos, pues, en otros lugares, todos estos son pantalones de vestir de señorita, veamos algunos, estos, que están en $14, $15 dólares, esto es para hacer ejercicio, que están en $20 dólares, tan bonitos, ¿verdad? esto es todo lo chico, aquí miro, unos DKNY Sport, estos están por $20 dólares, aquí miro unos Calvin Klein, pero estos son gruesos, son como pants, estos están por $20 dólares, luego aquí miro unos medianos pumas, que también son como pants, estos están por $22 dólares, miren, miren, aquí me encontré un 4-way, un de este de cuatro bracitos, con pura blusa Guess, aquí está esta negra, por $13 dólares, esta en azul, por $14 dólares, esta Calvin Klein, en rosa, por $15 dólares, esta roja Guess, está preciosa, me encanta este color, $15 dólares por ella, esta negra, por $15 dólares, blanco, por $13, azul rey, no estoy segura si es diferente, como que la que les acabo de enseñar, $15 dólares, wow, muy flashy esta, esta es de $15 dólares, en negro, y blanco, algo diferente, en $13 dólares, si se fijan, las blancas como que están más baratas, $13 dólares por esta también, con las letras al revés, están preciosas, y si le damos vuelta para acá, pues hay pantalones, hay más blusitas Guess, $14 dólares, Calvin Klein, por $20 dólares, Nike, por $10 dólares, con cuellito, chamarritas DKNY, así es como se mira, tiene cinturita en la parte de esta, estas están por $40 dólares, mucha faldita de mezclilla, por $15 dólares, pantalones, y más pantalones, esto es un recorrido un poquito diferente, porque la verdad, nada más lo que queríamos ver, es si va a haber mercancía, si les voy a enseñar una cosita que otra, pero, pero no todo pues, miren, aquí tienen las chamarritas, un poquito de chamarras, este está por $25 dólares, no creo que sea de marca, de ese Marilyn and Me, está muy suavecita, esta está por $20 dólares, es así, y no creo que sea de marca también, es esta marca, suetercitos crop top, súper suavecito que está, este está por $11 dólares, también no es de marca pues, pero de todas maneras está precioso, todas estas son blusitas, todas las medianas, con la, la, esta cosita amarilla, todas las chicas, con la bolita anaranjada, la bolita azul, es extra grande, mediana, y creo que esto de acá, de este lado son, para los juniors, que serían para los muchachitas, pues las señoritas, miren, bastante chor, ya está empezando a llegar, por lo de, el verano, pero como pueden ver, está apretadito, si hay bastante mercancía, para hacer ejercicio, manga corta, y luego manga, de estos bras, para hacer ejercicio, brasieres, si seguimos para acá, está lo de hombres, lo de hombres, se mira que está un poquito, más ralito, que lo de mujer, como pueden ver, si está mucho, mucho más ralo, que lo que está de aquel lado, todo lo de vestir, para hombres, todos los artículos, de casa, que hay bastante, y en esa esquinita, acá, están los zapatos de hombre, que también se mira, que si tienen bastantito, y wow, está bastante lleno, de plantas, quiero correr, a meterme ahí, para mirar, pero, ando en una misión, en grabarles, lo que hay en tres tiendas, y esta es mi primera parada, así que, todavía me faltan, otras tienditas más, cortinas, miren, todo esto, es lo de niñito, lo de niño, parece que está, un poquito ralito, esto es lo de tamaño 3, tamaño 4, tamaño 4, pantaloncitos, los trajecitos de niño, me di cuenta, si se estaba mirando, o no, pero, llegamos a lo de niña, hay mucho vestidito, está apretadito, todo esto es vestido, y, luego siguen los pantaloncitos, y los sets, que viene siendo todo esto, miren, todo esto son sets, para niña, blusitas, de este lado, y luego adornitos, cositas, para los cuartos, de los bebés, y luego acá están ya, por último, la ropa, de los bebecitos, bebecitos, que es todo eso, que se mira, que si hay bastante, y luego ya llegamos, a los zapatos de niño, miren, hay bastante, 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 miren, estas preciosuras, DKNY, están hermosos, por 20 dólares, están bellísimos, Tommy's, unos huarachitos, Tommy's, por 20 dólares, ay, que piecito, miren nada más, todavía le camino en la mano, miren, unas botitas, estas son marca bebé, preciosas, estas están por 13 dólares, unos náutica, unos náutica, por 20 dólares, miren, que preciosos, tan hermosos, así que mis amigas, ya salí de la Burlington, y como pueden ver, si tienen bastante mercancía, hay bastante, de donde escoger, así que para los que me han estado preguntando, si es una opción Burlington, venir aquí, ¿qué les iba a decir? Se me fueron las vacas, les digo que se me olvida todo, pues bueno, como les digo, hay bastante mercancía, no sé si decirles, que ellos mandan pedir más, o vendieron menos que nosotros en RAS, y por eso es que nosotros estamos tan vacíos en mercancía, así que como les digo, no sé cuál decirles, o vendieron menos, o encargan más, pero lo bueno es que si hay bastante mercancía, de donde escoger, así que es una opción, para todas las que me han estado presionando, irnos de compras, también otro tip, que les quería dar, que acabo de aprender, que yo traía un certificado, de como se dice, puntos, que va uno acumulando, con cada compra, y era el certificado, de 65 dólares, pues yo traté de comprar, dos pares de chanclitas, y no me lo aceptaron, nada más seguía diciendo, que si yo usaba, usaba a los veintitantos dólares, que iba a pagar en esas dos chanclitas, que iba a perder el resto del dinero, así que se me hace algo tan tonto, pero pues bueno, ni modo, porque la TJ Maxx, y la Marshalls, le mandan uno, los certificados, quebrados en 20, 20, 20, así puede ir uno, y si usa uno, un poquito de sus 20, digamos 5 dólares, a la siguiente vez que vuelve a ir, vuelve a enseñar su certificado, y le queda ahí su balance, la Burlington no, la Burlington tienen que usar, todos sus puntos, de un jalón, y si no, no los dejan usarlos, y también tienen que usar, digamos que, pues fueron veintitantos dólares, lo de los zapatos, así que corrí, y agarré unas cuantas, prenditas más de ropa, para ajustar los 65, y fueron 66 exactos, y todavía no quería, decía que no, que no había llegado a mi límite, que iba a perder dinero, así que, ya le hablaron al, supervisor de ahí, y nos dijo, que tiene que ser, antes de los taxes, así que, antes de taxes, tiene que ser exactamente, la cantidad, que, ustedes tienen, en su certificado de puntos, así que, pues ya nada más, miré alrededor, agarré unos chocolates, y ya, con eso se completaron, los 65 dólares, tuve que pagar, como un dólar extra, pero es tan ridículo, que si no usa uno de sus puntos, los pierde, los pierde, tiene que hacer una transacción, exacto, antes de taxes, de la cantidad, de los puntos que les dieron, así que, un tip, para las que compran, bastante en Burlington, que no vayan a perder, su dinerito, ok, bueno, ahora sí, las miro, hasta la próxima, mis amigas, adiós,